El mundo de la moda se despide del icónico diseñador Oscar de la Renta. Empezó su carrera realizando bocetos para Cristóbal Valenciaga, a quien consideraba su mentor. Más adelante trabajó como asistente de diseño y costura en Lambal. Estuvo a cargo de la colección Alta Costura de la firma Balmain durante más de 10 años. Su firma es una de las más reconocidas a nivel mundial. El estilo, la elegancia y la feminidad son lo que la caracteriza. Los espectaculares vestidos de Oscar de la Renta son los favoritos de las famosas para las galas de alfamblas rojas, como Sarah Jessica Parker, Michelle Obama y Hillary Clinton. También diseñó el vestido de novia de la actual esposa de George Clooney, Amal. Su encantadora personalidad conquistó el corazón de muchas mujeres y sus creaciones las cautivaron a todos. Pues ahí está. Fue una gran pérdida para el mundo de la moda, pero sus vestidos y todo lo que creó y diseñó sigue con nosotros y seguirá por mucho tiempo. Sí, aparte es como de los diseñadores más importantes a nivel mundial y es uno de los latinos que destacó realmente. Mucho tiene que ver su matrimonio con una de las editoras de Vogue, quien le dio ese impulso para que realmente llegara como a las alfombras rojas, como a las grandes pasarelas, pero la verdad es que es una pérdida muy fuerte. Y justo lo que comentamos también del vestido de Jessica Parker, que también es uno de los más emblemáticos, que fue para la gala del MED, exacto en Vogue, y que tenía la firma. Sí, estaba increíble. Era muy especial. Era muy especial. La verdad es que él lo que tenía que era muy impactante es que era un dominicano y nunca perdió esa sencillez. Esencia latina. Las personas siempre quisieron estar cerca de él y nunca perdió esa esencia latina y sus raíces. Eso es lo que le puede pasar a muchos diseñadores, que de repente se vuelan, se vuelan unas divas y ya nadie se acuerda. Y él nunca perdió esa sencillez que lo caracterizaba. Sí, y bueno, recientemente acababa de presentar a la nueva persona que va a sustituirlo en su marca, porque él ya estaba pensando dejarla, que va a ser Peter Copping. Y lamentablemente ya no llegó a ver como el trabajo de este diseñador, pero me imagino que confiaba en él. Además, también estuve en México varias ocasiones. Me tocó a mí estar con él en las dos galas que hizo aquí en México. Uno fue en la Plaza de Toros, México, donde hasta se animó a cantar con Juan Luis Guerra y sus cuatro momentas. Yo no sabía que cantaba. Yo tampoco. No, claro que no. No, pero Juan Luis Guerra también es dominicano, entonces por eso mismo se sugerió a cantar. Ese fue un evento de Nextel, si no mal recuerdo, Nextel Moda, precedente, una cosa así. Exacto. Y la segunda ocasión hasta se fue a Garibaldi, porque le encantaban los mareches. Entonces, con los organizadores, lo llevaron a Garibaldi, al Tenampa, y ahí se la pasó muy bien. Y esa gala fue, la segunda gala fue en el Vizcaínas, entonces fue en el centro. La verdad es que siempre muy elegantes los eventos y sus diseños, pues impactantes. Sí, así que tenía un amor hacia México. Sí, sí. La verdad es que la gente le gustaba mucho y es una gran pérdida, pero veamos cuál será el siguiente paso de su marca. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.